Bueno, pero déjeme decirle que además de Harvey, hay otros fenómenos naturales que están afectando, no sólo a los Estados Unidos, también a México. Y bueno, justamente para hablar de todo este entorno, hacemos de entrada un enlace telefónico con Jorge Edson Vargas, el director de emergencias de la Comisión Nacional de Protección Civil. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Un saludo a ti y a tu auditorio. Dime, estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, primero hablar de Harvey y los efectos en la República Mexicana, concretamente en Tamaulipas. Pues mira, como bien lo indicas, Harvey, afectó fuertemente a nuestros vecinos del norte, pero la naturaleza fue en ese sentido muy amable con nosotros. Solamente se presentaban algunas precipitaciones que no generaron afectaciones importantes, sobre todo en la franja fronteriza de nuestro país. Entonces, no tenemos ningún dato de situaciones relevantes que lamentar. Afortunadamente. Bueno, pero no es el único fenómeno natural que está en este momento golpeando al país Baja California Sur. Pues mira, te comento, el día de hoy, aproximadamente a las 14 horas, evolucionó una baja presión que tenemos ahí en el Pacífico, frente a las costas nacionales, en una depresión tropical que es la 14E, que pues nos va a estar metiendo humedad a lo que es el país. Actualmente, esta depresión tropical se ubica a 380 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 650 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas. Así es. Pues tiene un pronóstico actualmente de trayectoria de pasar muy cercano, como tú bien lo indicas, a la zona sur de la península de Baja California Sur. Pero como tú bien lo sabes, aún es un pronóstico. No obstante, pues existen las condiciones favorables para que se desarrolle y evolucione a tormenta tropical. Y es así, esto se podría dar el día de mañana y adoptaría ya el nombre de Lidia, pero eso lo sabríamos hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Actualmente, por este fenómeno, pues sí tenemos un pronóstico importante que hay que tomar en cuenta de precipitaciones que estarán afectando con lluvias muy puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en lo que es Michoacán, Colima, la región centro y occidente de Jalisco, y con lluvias en menor proporción, pero también muy importantes del orden de 75 a 150 milímetros para Baja California Sur, lo que es la porción sur, Durango, Sinaloa y Nayarit. Entonces, como ves, pues vamos a tener entrada de humedad y entonces hay que estar prevenidos. Así, atención a las recomendaciones de protección civil en estas zonas. Pero, a ver, déjame preguntarte, porque toda la República está así, bajo el agua, el centro de la República, la Ciudad de México, Guerrero, todas estas zonas también han sufrido de intensas lluvias. Así es, mira, actualmente las condiciones atmosféricas favorecen esta afluencia de humedad inducida por ambos litorales. Entonces, tuvimos y tenemos sistemas positivos tanto en el Océano Pacífico como en el Océano Atlántico, bien lo apuntaste que está todavía ahí Harvey presente, generando todas las afectaciones a Estados Unidos. Y esto genera que esté entrando humedad y que se tenga una buena cantidad de precipitaciones en gran parte del territorio nacional, principalmente en lo que es el occidente y el centro del país. Y esto podrá continuar para las próximas 72 horas. Estaremos teniendo ahí la presencia de precipitaciones importantes. Cabe resaltar que estamos en plena temporada de lluvias y ciclones tropicales. Históricamente, en septiembre y octubre tenemos lluvias muy importantes en el país. Así es, semana complicada en cuanto a lluvias en todo el país. Jorge Edson, te agradezco enorme este comentario en Meganoticias TBC. Estamos a tus órdenes Paco. Buenas noches. Muy buenas noches. Jorge Edson Vargas, director de emergencias del Centro Nacional de Protección Civil, de la Comisión Nacional de Protección Civil.